¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! Segunda llamada para la partida de pastel, por aquí nos dicen segunda llamada para la partida de pastel, para el cual pedimos el aplauso fuerte para el padrino de pastel Quiero que se escuchen el aplauso fuerte para la quinceañera, Juan de Chamberlain y todos sus padrinos ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ok!